Yo quisiera dar y repartir hasta que los sabios vuelvan a causar de su locura y los pobres de su riqueza, por eso debo bajar a las profundidades como tú por la noche. Lluvia es ir escupiendo el cielo, esta vida es cloroformo y el mundo un pañuelo. Se mantiene afuera observando de lejos, queda perfecto en el momento más disperso. Mi ritmo es pulento, rompe tu silencio, se incendia del drago en la espera. Dejando la caga en la espera, la vuelta de la esquina, el futuro ya me espera. Descubo la basura que mi pago, no pierdo la altura, tacho la criatura, le llamo mi locura. Que todo lo que no te mata te hará crecer más fuerte, no pudo, por eso fumo. Cada uno vive a su manera, yo no tomo desayuno. Me truco el silencio, gritando estos versos, veo mal adverso. Rimo violento, esa boda no detecta, me truco el silencio. Y alando respeto, rompeando el alto texto, me truco el silencio, gritando estos versos. Me honro a la inversión. Yeah, yeah, sí, sí, muchas gracias. O-M-G, yo en un beat, yo en un beat. Stay with me, baby. O-M-G, yo en un beat, yo en un beat. Stay with me, baby. Yo, esta bucho no está tranquila, se alborota viajando, viendo marcharse su vida. En cada subida será un peldaño perdido. No sé, no puedo averiguarlo, trato de hacer lo que más quiero y jamás quise estropearlo. No lo supongo, chico, traje el tiempo. Yo, la cuna está entre acá. ¿Qué pasa, agarro, con el ánimo? ¡Araches, güí, oh! ¡Dímelo, dímelo! Lo que pierdo, sale directo pa' afuera Mi límite sin bandera, sale de cualquier manera sin bandera No olvides que no sabes inconsciencia que es su apelda Es el estilo cantar, tu manera de sentir Mi vida ha ido, no somos sin perfil Es tu mano toda la mía, pero sin hacer nada Una mirada, una sonrisa, con la celda No acordar, tu manera de sentir Vivir en la vida, no somos de vivir Es tu mano toda la mía, pero sin esperar nada Su nombre es linda, ya es mi amor, y su sonrisa le brilla Y humildemente yo la invito a comer sopa y pilla La plata no me alcanza para llevarla a un restaurante Mi realidad doscientos chanchos y tres gambas de pan, pan No es que sea cagao, si tuviera malo fresco Yo no le compro fanta porque a ella le gusta el refresco La invito a un mote con huesillo, más veces jugo a ambrotolisi Ella me quiere así a mí, por eso soy feliz Confía en él, que él corta la cadena Ya hay tanta gente que malas que hace daño a gente buena y pasa Hay gente que pasa, sin importarle lo que a los demás les pasa Es la realidad, mi vitalidad nos lleva a la soledad La patrulla de mi moral, la sistemática del pack de maldica va a comenzar Y si parte el track, dicen no al attack, tiro de callar Tengo salido y vivo por el rato Y tengo el cerebro y cuerpo Y no me acuerdo de nada Hoy vives en la alcantarilla Y no me hace mantequilla, nos derriten por allá El cerebro haciendo lo que te gusta, se vuelve charca Porque esta pista la rabie Con la pista vive bien Es que yo te quiero decir algo Porque sentirme avergonzado de mi cuerpo Calio, deforme, alargado, flacuchando Y a mí es perfecto, tenemos defectos Porque somos totalmente distintos al resto ¡Hola, chico! ¡Anda, bacho! ¡Oye! Hay tantos hueonados que lucran con el progreso Buenas al instante, a mí no me interesa eso No me vendo por plata, estoy consciente de lo que es eso ¡Oye! Los tiempos han cambiado y se han acelerado Y yo sigo siendo el mismo desquiciado Puta que son de menos tantas cosas del pasado Los tolón pa' revés A los raperos gringos No existía el internet, se ponían a beber A TV pa' seguir y compartir ¿Qué es lo que quiero decir? Si ahora todos tienen máquina y se quieren lucir ¡Vaya por el surde! ¡Chique paciente, toquen! ¡Chique alurea! ¡Por el borde! ¡Por el borde! ¡Por el borde! ¡Patea! ¡El borde! ¡Chique paciente, toquen! ¡Chique alurea! ¡Hip! 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 Sigue dando guaso de gigante Hoy tengo lo que quería No hay fama ni porquería Colo rabi mi poesía Al ritmo de la medalla ¿Dónde está mi gente que sabe volar? Quizás si te quisieras un poquito más No dejarías tanto de buscar Lo que ya está en ti Y no faltaba ofensa quizás Si te quisieras un poquito más No dejarías tanto de buscar Lo que ya está en ti Para de buscar tantas cosas Hermana no te das cuenta que se te ama la vida hermosa Todo lo que te rodea te da algo más Pero esa fría que debes encontrar Si abre el corazón y registra bien adentro Te aseguro que encontrarás lo que llama al talento Encuéntelo en un papel que diga sentimiento Luego deja lo que es suyo y derrite los cimientos Y mira lo que pasa cuando empiezas a creer Esos sentimientos que te hacen lo que soy Habilidad mental, poder real, poder normal, universal No te darás cuenta cuando empieces a volar ¡Sí! 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 Sí, 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 sí. Luego hasta la pincolla del imperio pincoyano que en la pobla siempre apoya. Y que nunca se te olvide la plaga del romántico atorrante, racconciente, club del raga. Tres cuartos de hora en la granja en la bandera, cuando paso por la plaza hay cultura callejera. ¿Qué es lo que espera? ¿Quieres saber cuál es la escuela? La gente organizada, luchadora y sincera. Y yo la frente le dije a la suerte verte que quiero verte haciendo la segunda, ya mi muerte que cuando me encuentre embajado no soy un indicada en toda la bala espaldada. No me evadí la carta que fue, de una mala pasada no me llegue ni me pegue. Salgo un honor a mi nombre, no arraigo de nada que ya no me asombro si no me estén. Que lo puso el barranco y de aote no llego al otro lado, si lo salto, pero andar pa' tanto no doy lo mejor que tengo. Si peor obtengo ni haciendo lo que me pretengo, no vuelvo del mismo lado en que vengo. Y por eso la pienso mil veces y el peso de lo que uno merece, de lo pagan con exceso. Crece, nueva generación, poniendo en la escuela de la ambición. Calliga la vocación por decisión, si te vas a caer, que valga la pena. Si te vas a descar, que valga la pena. Si vas a amar que sea por culpa de la pena. No dejes que nada de lo que hagas quiera. No dejes que nada de lo que hagas quiera.